Ese fin de semana, al fin notificaron al cantante colombiano Manuel José sobre la demanda de paternidad. Hace unos momentos ya escuchamos a la mamá de su supuesto hijo, Adriana Arbeláed, y ahora ejerciendo el derecho a la réplica en vivo. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Y como les dije ayer, yo me quedé impresionado con la voz, con la exactitud de voz que tiene él con el señor José, José, y un gran shock, definitivamente. Manuel José, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Gracias, Adis. Pues muy contento porque es la primera vez, la primera oportunidad que tengo de venir a saludarlos después de este concierto maravilloso que tuvimos. Padrísimo. Después de casi ocho meses de estar alejado de los escenarios allá en Colombia, y que tú me hayas acompañado, pues fue una gran alegría también. El público estaba muy contento y creo que lo que esperábamos brindar, pues se logró exactamente. La gente te adora, la gente que estaba ahí te adora, te ama, no dejaban de gritar, había porras, había banderines, había... Pancartas, sí, pañuelos. ¿De dónde son grupos de fans? Es un club de fans que tenemos muy organizado, el Fans Club Oficial de Manuel José, que tiene incluso muchos representantes en varios países del mundo. Y ellos a través de las redes sociales se organizan para ir a los conciertos, para acompañarnos, siempre llevan sus pañuelos que los distinguen para... Tú viste como siempre aventaban el pañuelo, las pancartas, las arengas, los gritos, todo estaba muy bonito. Y siempre ha sido así en todos los conciertos. Yo me quedo sorprendido porque en cada ciudad donde vamos, aquí en toda la República Mexicana, siempre tenemos una gran representación del club de fans. Y todos van con su gafete, todos van ya identificados con su credencial, así que están muy bien organizados y son una gran familia. Que si no fuera por ellos, pues el sustento, el soporte de esta gran carrera no sería igual. Oye, Manuel José, ¿y tú crees que este es un cariño endosado o que es para ti? O sea, ¿crees que es por el gran José José o te lo has ganado tú? Pues yo creo que uno se lo tiene que ganar poco a poco con trabajo. Desde que el público comenzó a conocerme un poco más, mi historia, mi vida, mi lucha, todo mi sacrificio hasta llegar ahora, pues yo creo que han ido solamente viendo eso y enamorándose del cantante, del artista. No del que dicen que el supuesto y que esto y que lo otro, no, porque ya dentro de toda la gente que me conoce, que me sigue, que están en mis conciertos, ya ni siquiera importa todas esas polémicas ni esos dimensiviretes, simplemente van a ver al cantante que les llega al corazón, que les transmite siempre a través de su voz. Hablas en esta polémica de si eras el hijo o no de José José, ¿no? Que esa es la parte que dices que se ha quedado ya atrás. Así es, porque también me brindan mucho respeto a través de todos los mensajes que me dejan siempre por las redes sociales. Yo distingo todo ese respeto que a mí me brindan y con ese mismo respeto yo me dirijo siempre al público. Entonces yo creo que es una relación mutua muy bonita entre el público y artista. Oye, en la mañana hablábamos en mi programa de YouTube, que por cierto a las 10 de la mañana de 10 a 11 los invito a que nos escuchen en Gustavo Adolfo Infante TV. En Yudí nos vean en Gustavo Adolfo Infante TV. En la mañana platicaba con Manuel José. Sí. Y le digo que yo ni cuenta me di porque yo llegué a la segunda función a verlo y yo no sabía que se había armado, la de Dios es grande, la revambaramba en la primera función. Sí, mira, yo tampoco me enteré, te digo la verdad, porque desde que yo llegué a México, desde que vengo viajando de Colombia, que fue hace muy pocos días, solamente la semana pasada. Sí, señor. Me vengo cuidando mucho por el cuidado que debemos tener cada uno, por el cuidado con el público, con mi equipo de trabajo, con mi manager, que ya también es una persona mayor que hay que cuidar. Hubo espósito aquí en Saludo con Cariño. Con ese cuidado que nosotros tenemos, yo me metí al camerino desde que llegué y yo de ahí no salí, porque afuera había músicos de un mariachi, había gente de seguridad, había gente del teatro, entonces yo no salí en ningún momento del camerino. Y si algo estaba sucediendo afuera, yo no me enteré, a mí no me informaron, ni siquiera me dijeron, está pasando esto y lo otro. Ni tu manager te dijo lo que estaba pasando. Él estaba ahí conmigo, él salió un momento aquí afuera al pasillo, pero no a la puerta, y si de algo se enteró en ese momento, no me lo quisieron decir a mí por la tranquilidad. Aparte porque yo estaba concentrado en el concierto, estábamos en pleno concierto, entonces yo no me enteré de eso. De la seguridad, ¿quién se encarga? Era mucha seguridad, ¿no? Es la seguridad del teatro, es la seguridad del teatro, y yo eso no lo manejo, eso no lo controlamos nosotros, cada teatro tiene su seguridad, cada empresario maneja su seguridad, entonces nosotros no nos enteramos de eso. Cuando están diciendo ahorita que me notificaron, que me entregaron una demanda, o que se la entregaron a mi representante, eso es totalmente falso. ¿No te das por notificado? No, porque yo no tengo una demanda, a mí no me entregaron nada, yo no tengo un papel, lo que me enteré ayer, viendo las imágenes, es que pegaron un papel en la puerta. ¿Eso no es válido? Eso es un indebido proceso, eso a todas vistas... Ahí está, mira, ahí está el papel de que pego la actuaria. Eso a todas vistas es ilegal, ¿quién sabe quién habrá agarrado ese papel? Yo no me enteré. No lo tienes tú. No, yo no tengo ningún papel, ni mi equipo de trabajo, ni mi mamá, ni él, ni nada. Viendo estas imágenes, lo que yo hice fue darle informe a mi equipo legal, a mi bufeta de abogados, y ellos ya están revisando ese tema, ya están mirando dónde está ese papel, qué es lo que dice y qué es lo que procede. Entonces, como yo ya le había dicho a Gustavo y a ustedes en transmisiones anteriores, mi interés era llegar a México, trabajar, por supuesto, cumplir con mis deberes laborales, y también darle ya término y solución a este asunto. Porque a mí se me hace ya verdaderamente desgastante el estar todo el tiempo respondiendo que dijo esto, que dijo lo otro, y que ahora dijo esto, y estar respondiendo mentiras, y estar desmintiendo todo el tiempo una cantidad de cosas que se inventan, que sacan yo no sé de dónde, de los pelos, y ahorita vienen con otra mentira más a decir que ya fui notificado. No fui notificado, pero voluntariamente mi equipo legal ya va a ir a empezar este proceso. O sea, te vas a ir al examen de ADN. Claro, por supuesto, pero todo tiene un proceso. Te digo, primero los abogados tienen que recoger lo que diga este documento, de ahí responder, elaborar una respuesta. De ahí ya se inicia un juicio, y en ese juicio el abogado determina dónde y cuándo es la prueba de ADN. Si tus abogados responden, te darías por notificado. Claro, por supuesto, es que no tenemos ningún problema en notificarnos, en iniciar todo el proceso, para que todo se lleve a cabalidad y quede totalmente claro, y ya ha dirimido este tema, porque se me hace, como les digo, muy necesario, muy bochornoso, muy desgastante, toda esta situación tan innecesaria. Oye, amigo, a ver, y el hacerlo ahorita, mañana, me hago el examen de ADN, mañana me lo dan, no sé cuánto está en el examen de ADN, no sería más rápido para todo eso. Yo entiendo que hay un proceso, pero no sería más fácil para ti. No, te digo, todo tiene que quedar dentro del proceso legal. Ok. Lo que están haciendo conmigo es un indebido proceso, entonces lo que vamos a hacer es organizarlo, vamos a enderezarlo para que vaya bien recto de principio hasta el final.